¡Muy feliz, muy contento de estar otra temporada más acá en el Porro Huancayo, donde me sentí muy cómodo el año pasado y ahora igual, así que nada, con mucha expectativa, con mucha ilusión, hemos armado un plantel casi nuevo, han venido jugadores de mucha jerarquía, así que nada, con mucha ilusión empezando la pretemporada. Lo que se rescató es que hicimos un gran semestre, donde fuimos un equipo agresivo, un equipo en donde fuimos muy regulares, en donde la característica del equipo, del funcionamiento se llevó a cabo y en el segundo semestre en donde tuvimos muchos altibajos, en donde empatamos muchos partidos de local, en donde en la casa se tiene que hacer respetar y nada, hay que corregir los errores que fueron varios en el segundo semestre para que no se vuelvan a cometir. La idea con los jugadores que han venido, la mayoría los conozco, la mayoría los he querido llevar siempre a los equipos que yo estuve, saben cómo trabajo, saben de la manera que pienso, de cómo me manejo, así que se va a hacer mucho más fácil. Un equipo que tiene mucha experiencia, un equipo con jugadores que han estado en su equipo, que han sido líderes y ojalá que acá lo sean, para el bien del equipo, porque es lo que necesitamos. Inicio la cuarta temporada, muy feliz, muy contento de tener esta continuidad, saber que eso quiere decir que estamos haciendo las cosas bien y ojalá que sean por muchos años más.